Y bueno, pues el tiempo ha pasado volando, ¿verdad? Ay, qué linda estás hoy, María de Jesús. Ay, muchas gracias, mami, pero tú eres la que estás preciosa, mira. Ay, sí, ¿tú te parece? Pues pregúntaselo a mi papá a ver qué es lo que te dice. Ay, no, si no dice que soy la mujer más linda que conoce, lo demando. Por ocultar evidencias. Sí, exacto, eso es lo que hacemos. Bueno, ¿ya están listas ya? Ya, ¿ví? Lista. No, no sé por qué, no es bueno hacer esperar a los novios. Decir la boda de esos dos seres que han demostrado amarse sobre todas las cosas, desafiando las altresidades para poderse unir en matrimonio. Pero hay uniones que Dios bendice desde el cielo. Yo, Rocío San Román, te entrego este anillo como muestra de mi amor y mi respeto. Ya. Rocío San Román, recibe estas arras en señal de que nada faltará a nuestro hogar. Daniel, yo recibo estas arras en muestra de mi amor y te digo que juntos administraremos bien esta riqueza y que estaremos felices siempre. Y yo únicamente soy el instrumento para, a través del Señor, bendecirnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz, hijos míos. Ahora estar unidos a los ojos de Dios. Amén. Padre, ¿ya puedo besar a la novia? Claro. Padre, ¿ya puedo besar a la novia? Darnos la bendición. Sean muy felices. Muchas gracias, padre. Además, tengo la sensación de que no solamente fue la bendición, sino que Dios nos vino en matrimonio. Bueno, ya estábamos casados ante la ley de los hombres. Nos faltaba hacerlo ante la ley de Dios. Qué bonito lo que dijo el Padre, el Señor, ¿verdad? Daniel, haz feliz a Rocío, por favor. Se lo merece por ser una niña linda y bella persona. Además, porque te quiere mucho. No te preocupes. Te prometo que jamás haré motivos para que ella tenga una sola queja mía. Y tú, Marichuy, ¿cómo te sientes a renovar los votos con mi hermano? Eh, ¿ya te escribiste los tuyos? Ya, perrito curioso. Pero no te voy a decir nada hasta la boda. Así que todavía no te vas a enterar. ¿Ya los hiciste? Ajá. ¿Y tú? Sí. Ajá. Sí, sí. Estoy tan contenta. Este fue de qué padre, Marichuy. Le pediste matrimonio a mi papito porque ya lo quieres, ¿verdad? No, no lo quiero, Mayita. Ey, ey. Ah, ¿verdad? Lo amo con todo mi corazón. Así es, nos amamos. Y mañana por fin vamos de nuevo a unir nuestras vidas en la principal casa de Dios. Aquí en la capital. Pero esta vez será para siempre, hasta el final. Sí, mi amor. Este mañana ante los ojos de Dios, sin que nadie pueda separarnos nunca, volverás a ser mi esposa. No lo digas así, papito. Ella no va a ser tu esposa. Ey, ¿cómo que no? Tú vas a ser tu esposo porque ella te lo pidió primero. Ah, ya. Ah. Ay, hermano, estás tan guapo. Ay, gracias, gracias. Tú también, hermanita. Estás muy linda. Y, mi amor, tú estás, ni se diga, hermosísima. Gracias, papi. Tú eres el papá más hermoso del mundo. Ay. Otra vez es el mismo. El mismo de siempre. Ay, sí. Y también el más feliz. Porque hoy por fin y para siempre uniré mi vida a la de Mari Choy. Ay, ay, ay. Y nosotras, que vamos a estar aquí para acompañarte. Ay, para verte entrar al cielo de la mano de la mujer que elegiste para que sea la madre de tus hijos. Quiero decirles, quiero decirles que ustedes han sido mi vida y lo seguirán siendo las mujeres de mi vida. Mi única familia, mi única familia, mi única familia. Y ahora junto a Mari Choy ya puedo decir que son cuatro mujeres. Mis mujeres, las más hermosas, la más familia que Dios me puede haber dado a mi vida. Alvina, ¿tú también estás en mi corazón? ¿Tú también? Gracias, señor. Gracias. Bueno, pues, yo no les quiero interrumpir este momento tan emotivo y tan lindo, pero tú te tienes que ir a esconder. No. Porque acuérdate que el novio no puede ver a la novia hasta que el papá la lleve al altar. Ya, ya, sí. Bueno, órale, papá. No, me suma, me suma, me suma. Me suma, me suma. Me suma, me suma. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me suma, me suma, me suma. Me suma, me suma, me suma. ¡Estás preciosa, mira! Muchas gracias. Hola, prima. ¡Te ves hermosa! ¡Ay, me gaba! Te felicito de todo corazón. Por fin, lo lograste. Te quiero. Te quiero. ¡Marichuy! Hola. Vas camino a la felicidad, Marichuy. Ay, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Te ves hermosa. Gracias. Pero bueno, a ver, ¿alguien sabe dónde está Juan Miguel? La novia no puede ver al novio hasta que esté dentro de la iglesia. Ay, sí, pero... Bueno, está bien, pero bueno, es que antes de entrar a casarme quiero agradecer por tanta felicidad. O sea, ahorita vengo, ¿eh? Ahorita. Bueno, sí. ¡Ahora! ¡Guapa! Ay, preciosa María. No tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Tanta felicidad, tanta emoción. Bueno, siento... Es que siento que no tengo cómo pagarte tanta de hecho al lado de Juan Miguel. Y, pues, de mis hijos. Juanito, Mayita. Bueno, pero lo único que sí puedo hacer es prometerte ser una buena esposa. Una buena madre. Una buena hija y, pues, una buena amiga. Poder ayudar a la gente que me necesite siempre. Y tratar de hacer feliz a los demás, así como... Así como tú hoy me ayudas a ser feliz a mí. Gracias. Gracias por todo esto. Gracias. Mi amor. Te espero en el confesionario. Cerca de la entrada. Ven porque te tengo una sorpresa que no puede esperar. Juan Miguel. Juan Miguel. Juan Miguel. Mi amor, aquí estoy. Hola a todos, hola a todos. Patricio. Sí, mira. No, no me pude quedar encerrado ahí adentro porque ya sé que está aquí Marichuy. Pero, ¿dónde está mi novia? Bueno, mi esposa, mi amiga de siempre, mi consentida más linda. ¿Dónde está el amor de mis amores? ¿Dónde está? Ya, bien, ya. Ahora. Me mandaste a llamar. ¿Dónde estás, Juan Miguel? ¿Dónde estás? Ana Julia. Sí, yo. Yo con todo mi odio, con todo el deseo de matarte para acabar contigo de una buena vez. No, pero antes te voy a arrancar este vestido porque no tienes ningún derecho a llevarlo. Nunca te vas a casar, Juan Miguel, ¿me entendiste? Nunca, nunca, nunca. Este es un día tan fe. ¿Quién no ha regresado? Ah, yo voy a Miguel San Román para que la... Su vida. Ahora vas a ver que yo no amenazo en vano. Vas a saber de lo que soy capaz, Marichuy. Lástima que siempre confiaste que era tu amiga sincera. Esto sí que es extraño. Mi hija entró a rezarle a la Virgen, pero no está. Bueno, ustedes no saben. ¿Qué pena? Sí, claro. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Despídanse de tu hija, la ex ciega. ¿Cómo? Si el amor de Juan Miguel no es para mí, tampoco será para ella. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mara Julia! Marichuy. Marichuy. ¿Qué es lo que quieres, Ana Julia? ¡Ya habla! ¿Qué quieres? ¿Qué no te cansas de hacerme daño? ¡No! ¡Aquí la única que me hizo daño, Cristeto! ¡Tú dejaste a mi hijo sin su padre sin Juan Miguel! Ya deja de decir cosas absurdas. Si tú sabes muy bien que Amador confesó que él era el padre del niño que tú estás esperando. Pero a mí, Amador, me importa un comino, entiéndelo. ¡Yo amo a Juan Miguel! Desde que lo conocí, soñé con hacer una vida con él. Soñé con la vida perfecta que pude tener al lado de él. Pero no, no. Gracias a ti y a tu necedad, a que insististe hasta el cansancio en meterte en mi camino. ¡Ya no me hizo caso! ¡Juan Miguel nunca te ofreció amor! ¡Ya cóllate, sí! ¡Cóllate! ¡Ana Julia, por favor, ya recapacita! No, yo no tengo nada que recapacitar. Yo ya acepté que Juan Miguel San Román no va a ser para mí, pero tampoco va a ser para ti. ¿Qué es lo que quieres decir? Que está condenada principalmente por la justicia. Que no me va a dar escapatoria. Pero tú también te vas a preparar. ¿Por qué sabes qué, Marichuy? Las dos. Las dos vamos a arder en el infierno. ¡Ana Julia! ¡Ana Julia, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso huele a gasolina. ¡No seas estúpida! ¡Es gasolina! Por eso te estoy diciendo. Las dos vamos a arder en el infierno. ¡Ahorita mismo no voy a prender fuego esta casucha y de ti y de mí! Solo van a quedarte lindas. ¡Piensa en tu hijo, Marichuy! ¡Yo no nací para ser madre! ¡Cállate! ¡Soy una persona muy mala! ¡Una mujer mala! ¡Las malas mujeres no tienen hijos! Por eso, lo mejor es que este niño que llevo en mis entrañas también se vaya con él. ¡Todos nos vamos a ir al infierno! ¡Ana Julia, por favor! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ana Julia, ya! ¡Ana Julia, ya! ¡Ana Julia, espera, que por favor, piensa las cosas! ¡Al infierno! ¡Sí, al infierno! ¡Todos nos vamos a ir al infierno! ¡Todos nos vamos a ir al infierno! ¡Venme! ¡Ah! ¿A dónde vas, Marichuy? ¡No! ¡Una suerte! ¡No! ¡No vamos a ir al infierno! ¡No! ¡No se nos van a ir al infierno! ¡No! ¡No se nos van a ir al infierno! ¡No, ya! ¡Ana Julia! ¡Estás loca! ¡Lomita! ¡No! 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 ¡Ya no estás loca! ¡No vamos a ir al infierno, Marichuy! ¡No! ¿Pero cómo es posible que no se tenga ninguna noticia de nuestra hija? Esto es para volverse loco. Estoy seguro que en esto está metida Ana Julia. Sí. No te equivocas, Rafael. Esa malvada dejó una nota en el confesionario, de donde seguramente se la llevó. Es que no hay ley que detenga a esa criminal. ¡Ay, qué barbaridad! Ni siquiera porque ya está casi a punto de dar a luz, contiene su maldita maldad. ¡Refuercen la búsqueda! No dejen de buscar en ningún rincón, ¿me entienden? La señorita Velarde tiene que aparecer, aunque haya que recorrer todo México. Cualquier información que pueda recibirse, me lo hace saber de inmediato. ¿Nada oficial? ¿Ninguna noticia? Desgraciadamente ninguna. Yo tuve el presentimiento de que algo le iba a pasar a Merichu, ¿y te acuerdas? Y vean, estoy pensando que tal vez si la llevó al lugar donde a mí me tomó secuestrado. Pero, dime cómo damos con la dirección, no, no. Le voy a sacar la verdad a Amador Robles. Así sea lo último que haga en mi vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Le voy a decir unas últimas palabras antes de morir, Marichu. Antes de que nos vayamos, los tres al infierno. ¡Auxilio! 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 Aquí juntas vamos a esperar tranquilas la muerte. ¡Auxilio! 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 ¡No, no me tiene! ¡Ay, me doy la madre! ¡Ay, me doy mucho! ¿Qué malvado se irá a morir? ¡No te vayas, no te escapes! ¡Este es el destino que le aquí para ti, para ti, para mi bebé! ¡No, Julio! ¡Esmérate, no, Julio! ¡Aguantá, aguantá! ¡Aguantá! ¡No, Julio! ¡La te rompió la puerta! ¡Mi hija no va a hacer! ¡Mi diéptalo! ¡Se va a morir! ¡Contigo, conmigo! ¿Qué es eso? ¡No te voy a sacar de aquí! ¡Ay, no! ¡No, suéltame! ¡Suéltame mañana, Julio! ¡Mi diéptame! ¡Déjame en paz! ¡Mi hijo, no, de veras! ¡No, de veras! ¡No, Banchu! ¡No, Banchu! ¡Ya lo tiene, Banchu! ¡Vete! ¡Vete, te voy a dejar aquí! ¡Ay, Ana! ¡Ay, es que todo me sale mal! ¡Todo! ¡Todo lo que hago es un progreso! ¡No, Banchu! ¡Que de aquí no te voy a ir! ¡Nos vamos a ir a la jula! ¡Porque ni tú ni yo nos vamos a abrir! ¡Y mucho más! ¡De aquí nos vamos a ir a la jula! ¡Lárgate, Banchu! ¡Ya va a entrar por aquí! ¡Abrá aquí, Zul! ¡Yo me lo veré! ¡Vete, Banchu! ¡Vete a la jula! ¡Déjame ayudarte a la jula, por favor! ¡Yo no merezco vivir! ¡Te echo mucho más de ella! ¡Por favor, sí, tranquila! ¡No te voy a dejar aquí a ti sola! ¡No te voy a dejar aquí a ti sola! ¡Por favor, ya, tranquila! ¡Ya, Banchu! ¡Ya, Banchu! ¡Ya, Banchu! ¡Ya, Banchu! ¡Ya, Banchu! ¡Ya, Banchu! ¡Por favor, aguanta! ¡Por favor! ¡Ay, yo me lo encuentro! ¡Por favor, Ana Julia! ¡Esperate, a ver! ¡Esperate! ¡Ay, respira mucho humo! ¡Ay, quemada! ¡Ay, siento que me voy a des... ¡Ay! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia, despiértate! ¡No te puedes quedar dormida! ¡Ana Julia! ¡Ya, tu hijo va a nacer, por favor! ¡Por favor, Ana Julia! ¡Necesito que me ayudes! ¡Necesito que me ayudes, por favor! ¡Tu niño va a nacer, por favor! ¡Por favor, Ana Julia! ¡Yo te ayudo! ¡Por favor! ¡Mi hijo, Marito! ¡Ay, mi hijo! ¡Por favor, Ana Julia! ¡Marito! ¡Ana Julia, yo estoy aquí contigo! ¡Yo estoy aquí contigo! ¡No pasa nada! ¡Yo estoy aquí contigo! ¡A ver! ¡Por favor, Pucca! ¡Puja, Ana Julia, puja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Vas, vas! ¡No! ¡Ana Julia, tú puedes, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ana Julia, no puedes, por favor! ¡Una gracias! ¡Por favor, hazlo por tu niño, Ana Julia, por favor! ¡Ana Julia, por favor! ¡Ya nació! ¡Es una niña! ¡Es tu hija, Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡AnaINA! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! ¡Ana Julia! Gracias por ver el video.